Ya no necesito luz para brillar Fócos que me alumbran ni mis fotos dedicar Fama ni fortuna no son para mí Tengo algo mejor que me hace ser feliz Son mis hermanas, mías son Son mis hermanas, suyas soy Solo en sus ojos sé que puedo ver La estrella que hay en mí Con mis hermanas al cantar Ese escenario es mi hogar Y nada cambiará esta realidad Soy parte de una espléndida hermandad Y sí, me encanta el foco, su luz y su calor También me gusta el público, su aplauso y su clamor Aunque todo es cierto Me he de preguntar Al apagar las luces Que me quedará Mis hermanas yo tendré Con mis hermanas contaré Si cuento con su amor No habrá mejor estrella que alcanzar Siendo su amiga fraternal Siendo su hermana hasta el final Ya nada cambiará Ya nada cambiará esta realidad Soy parte de este grupo Siendo su Dios Siendo su amor Si usted